Muy buenos días a todos y a todas. A continuación, daremos lectura al parte informativo número 392 del día de hoy, 4 de abril del año 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servian. Bueno, punto primero, lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento por COVID-19 de 4 comprovincianos. El primero de ellos es Valentín, vecino de Formosa, capital, de 81 años de edad, con comorbilidades, quien consultó a una clínica privada el 2 de abril por tos, fiebre y dificultad respiratoria de 72 horas de evolución. Es internado en la terapia intensiva de esa clínica, se obtiene diagnóstico positivo a COVID-19, desmejora rápidamente y fallece en el día de ayer antes de que pudiera ser trasladado al hospital monovalente Evita. El segundo fallecimiento es de Rafael, vecino de la ciudad de Clorinda, de 64 años de edad, quien el día de ayer presentó insuficiencia respiratoria y fue trasladado por el CIPEC desde su domicilio al hospital distrital de esa ciudad, ingresando en mal estado general. Se obtiene resultado positivo a COVID-19 y es ingresado a terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. No fue posible revertir el estado crítico del paciente falleciendo ayer en horas de la tarde. La tercera víctima de COVID-19 que reportamos hoy es Jorge, un vecino también de la ciudad de Clorinda de 60 años de edad, quien consultó al hospital distrital de esa ciudad por tener dificultad respiratoria durante cuatro días. Debido a su estado grave, fue derivado al hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón, donde se obtiene resultado positivo a COVID-19 y se lo coloca en asistencia respiratoria mecánica. A pesar del tratamiento médico recibido, no fue posible revertir su estado falleciendo en el día de ayer en horas de la noche. El cuarto fallecimiento es de Eulalia, una vecina también de la ciudad de Clorinda de 79 años de edad, quien se internó en una clínica privada el 18 de febrero por sus comorbilidades. Se realizó un test con resultado positivo a coronavirus, siendo derivada al hospital interdistrital Evita. La paciente evolucionó desfavorablemente, requiriendo asistencia respiratoria mecánica, no siendo posible revertir su estado crítico y falleciendo en el día de hoy en horas de la madrugada. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Valentín, Rafael, Jorge y Eulalia. Punto 2. En las últimas 24 horas se han realizado 5.470 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 57 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 9 a 82 años, correspondiendo a las distintas localidades. Clorinda 25, 10 por búsqueda activa, 8 contactos estrechos, 5 consultas por síntomas y 2 controles por internación. Ciudad de Formosa 25, 12 por búsqueda activa, 7 contactos estrechos, 3 consultas por síntomas, 2 consultas por egreso de la ciudad y un control por internación. Estanislado del Campo 3, por búsqueda activa, y Barreta 2, por búsqueda activa. El Colorado 1, por contacto estrecho, Misión Tacaglé 1, también por contacto estrecho. Punto 3, en el día de la fecha se dará de alta médica a 58 pacientes de distintas localidades de la provincia. Cuarto, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 2.894. Total de pacientes recuperados, 1.818. Casos activos, 994. Fallecimientos por coronavirus, 51. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 269.145. Lo que representa un 1,08% de positividad. Punto 5, con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Ciudad de Formosa, casos diagnosticados, 805. Casos activos, 337. Fallecimientos por coronavirus, 9. Clorinda, casos diagnosticados, 1.002. Casos activos, 400. Fallecimientos por coronavirus, 33. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 265. No presenta casos activos y presenta 2 fallecimientos por coronavirus. Punto 6, los números de las últimas 24 horas relativas a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio de nuestra provincia son los siguientes. Control de ingreso de camiones de carga, 320. Ingresos a la provincia, 342 vehículos y 746 personas. Control en la vía pública, 13.061 personas y 8.344 vehículos. Infracciones, 7 vehículos y 141 personas por incumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas. Fiestas privadas intervenidas, 30. Punto 7, en la continuidad de la campaña de vacunación contra el COVID-19 informamos que desde tempranas horas del día de hoy están recibiendo la vacuna los adultos mayores de la clase 1960 y anteriores residentes en las localidades de Laguna Blanca, Laguna Neinec, Riacho Jeje, Siete Palmas, La Frontera, Loma Hermosa, El Recodo, La Primavera, Colonia José María Paz, Villa Lucero, San Juan, Palmasola y El Paraíso en las escuelas que fueran oportunamente informadas. Asimismo, informamos que los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de abril estarán recibiendo la vacuna contra el COVID-19 las personas residentes en la ciudad de Clorinda nacida en los años 1961 a 1976 en los distintos establecimientos educativos que oportunamente informaremos. Punto 8, avanzamos en un intenso trabajo de búsqueda activa de casos para la detección temprana de COVID-19, la identificación de contactos estrechos y la mitigación de contagios ante la aparición de brotes. En esta última semana realizamos 39.543 testeos en toda la provincia, lo cual representa el 10% del total de testeos realizados en toda la República Argentina en este mismo periodo de tiempo. punto 9, con provincianos, en este domingo de Pascuas celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús llenándonos de esperanza como pueblo de fe que somos y renovando nuestras fuerzas para luchar por la vida frente a esta pandemia. El Papa Francisco nos recuerda que la fe no es un repertorio del pasado y Jesús no es un personaje obsoleto sino que hoy Él está vivo aquí y ahora, acompañándonos en cada situación que nos toca vivir, en las pruebas que estamos atravesando y en los sueños que llevamos adentro. Le pedimos a Él que nos siga acompañando en esta gesta colectiva de todos los formoseños y formoseñas. Que nos bendiga a cada uno de nosotros y nos siga guiando para cumplir los sueños que nos hemos propuesto como unidad organizada. Felices Pascuas de Resurrección. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Doctor Vivolini, por favor. Muchas gracias. Buenos días, feliz domingo, felices Pascuas para todos y todas. Bueno, actualmente de las personas que, como siempre comentamos, de las personas que están cursando activamente la infección, hay un grupo de ellas que están con un cuadro más complicado, más complejo, obviamente por su evolución clínica, por sus antecedentes de comorbilidad previa, como hipertensión, diabetes principalmente, y aquellas personas mayores de edad. Todo ese grupo de personas, en general, requiere una mayor atención, por lo tanto, necesitan la internación en un hospital o en un centro de asistencia sanitaria. Hay otro grupo de pacientes que están en su domicilio, pero son pacientes asintomáticos, menor de edad principalmente. De estas personas que más complicados están, son aquellos que principalmente son los pacientes graves, que requieren terapia intensiva, perdón. Estas personas que están en terapia intensiva en la provincia, causado por el coronavirus, o sea, con un diagnóstico del coronavirus, son en Formosa Capital. Hay 33 pacientes, de los cuales 26 están en el Hospital Interdigital de la Contingencia. Hay 3 en el Hospital de Alta Complejidad, otros 3 en el Hospital Central, y hay uno que está en el Hospital Distrital número 8, en el Circuito Electoral número 5. Por lo tanto, en el hospital comenzó ya la utilización de la terapia que ya tenía habilitada. Hay 7 camas disponibles, obviamente uno ya estaba utilizándose. Era una paciente que ya estaba internada, aislada en ese hospital, que bueno, por su evolución, requirió pasar a la sala de terapia intensiva. Así que ahora tenemos 33 personas que están en terapia intensiva dentro de Formosa Capital. Y también, obviamente, en Clorindex, donde contamos con 8 camas, también están pacientes ahí, en esa localidad. Por lo tanto, supera a los 40 pacientes, 41 pacientes en terapia intensiva actualmente en la provincia de Formosa. El Hospital Interdigital de la Contingencia, además de estas 26 personas, en total tiene 53, incluidos estos pacientes que están ahí. Pero los más graves, como siempre decimos, son estos 41 que están distribuidos en los distintos hospitales. Así que veremos cómo van evolucionando. Como hoy se anunció una triste noticia de 4 fallecidos ya, un número que batió récord para los fallecidos en Formosa. Esto se ve, obviamente, siempre decimos que los fallecidos, después de un pico elevado de casos, siempre alrededor del 10 al 14 días o un poco más, empiezan a aparecer los fallecidos de las infecciones de hace 10 o 14 días hacia atrás. Obviamente, si a medida que van aumentando los casos, vamos a comenzar a tener, por supuesto, más posibilidad de tener más fallecidos, por más que todo lo que se pueda hacer, obviamente, siempre el paciente que ingresa a terapia intensiva, como recalcamos, entre el 50 y el 80% de posibilidad tiene de fallecer. Así que, bueno, estamos viendo cómo va evolucionando. Ahora, por suerte, la doctora Claudia Rodríguez hoy nos va a comentar un poco mejor de eso, que tiene los datos más precisos. Gracias. Gracias, Julián. Doctora Claudia, por favor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a comentar cómo estuvo esta semana epidemiológica número 13, como podemos observar en el gráfico. Ahora arrancamos en la semana 1, la primera semana de enero, la primera del año 2021, y vemos cómo llegamos a obtener esta cantidad de casos de 527 casos confirmados en esta semana y 14 personas fallecidas, como decía el doctor Vigolini, el número récord en lo que va de Formosa en la cantidad de fallecidos por semana. En total, tenemos acumulados en la provincia desde el año pasado 2.894 casos confirmados y 50 casos fallecidos. Podemos observar que esta curva, que la veníamos observando plana en las primeras semanas del año, se va empinando, la gráfica en roja son los casos positivos acumulados, vemos cómo se va empinando, que esto ya lo venimos observando semanas anteriores, cada vez se va verticalizando, lo cual indica que se va aumentando en mayor cantidad la cantidad de casos positivos semanales, y lo mismo la curva de fallecidos, que es la curva azul, que es la que más ha aumentado, es el aumento, la mayor cantidad de casos fallecidos que tuvimos en esta semana. En la próxima, podemos observar cómo se distribuyen esos 2.894 casos en la provincia, siempre la mayor cantidad de casos lo tenemos en las ciudades de Clorinda y de Formosa. Vamos a ver un poquito cómo se distribuyeron estos casos, estos a lo largo de la historia, digamos, de este año y tres meses que vamos teniendo de casos positivos en la provincia. Vemos que lo primero que se afectó fueron las ciudades de Clorinda y Formosa, y luego las localidades del oeste formoseño. Ahora vemos todo lo que está pintado en amarillo, son las ciudades que han tenido casos, pero que no reportan casos actualmente, casos activos. Entonces, la zona oeste, si recordamos, hace unas 3, 4 semanas atrás, era una de las zonas calientes de la provincia, hoy toda esa zona oeste está con casos inactivos. Mientras que luego de la ciudad de Clorinda y Formosa, empezamos a ver el desplazamiento hacia la zona central de la provincia, donde tenemos gran cantidad de ciudades con casos activos. Y luego, la última etapa, estas últimas 4 semanas aproximadamente, comenzamos a ver cómo se va expandiendo en la zona norte de la provincia. Esta semana han incorporado dos localidades con casos positivos, uno cada una de ellas, que es las ciudades de Laguna Neynek y de Buenavista, y luego tenemos lo que se ven marcados, los números en blanco, son los casos activos. Entonces, las ciudades de Clorinda y Formosa son las ciudades que más cantidad de casos activos tienen actualmente, 409 y 356 casos respectivamente. Y vemos que otras localidades como Fortín Lugones, que hasta hace poco tenía casos positivos, gran guardia y Villa Fañe y Mojón de Fierro, ya no se han encontrado casos nuevos en estas últimas semanas. La cantidad de casos acumulados por localidad, como siempre en Cabeza Clorinda, con 1.002 casos, continúa la ciudad de Formosa con 805. Recuerden que los rebordes en rojo nos indican las ciudades con casos activos. Tenemos Bartolomé de las Casas con 86, Pirané con 38, Ibarreta con 36, Laguna Blanca 23, Laicí 20, Estanislado del Campo 16, Subteniente Perín 10, General Belgrano 9, Palo Santo 7, Misión Tacaglé 5, Las Lomitas 4, Al igual que Fontana, Espinillo, Herradura, Riacho Jeje, Villa Fañe, Pastoril y Mancilla 3, El Colorado 2, 2 en Villa Escolar, y un caso cada una en Laguna Nainec y Buenavista. Enfocándonos particularmente en las ciudades de Clorinda y Formosa, que son las dos ciudades con mayor incidencia en la provincia, podemos ver que la ciudad de Clorinda tuvo una importante cantidad de casos nuevos, de 173 que presentó la semana pasada, esta semana fueron 248 casos, y la ciudad de Formosa presentó 20 casos más que la semana anterior, de 153, tenemos 183 casos positivos nuevos en la semana. Ambas ciudades superan la cantidad de casos positivos que tuvimos en las primeras semanas, donde tuvimos el otro aumento importante de casos, o sea, la ciudad de Clorinda, como podemos observar, va su curva en ascenso, y una curva muy ascendente, muy empinada, lo que indica que hay una gran cantidad de casos nuevos semanalmente. Formosa es lo mismo, pero es un poco más plana, la velocidad de aparición de casos no es tan como ocurre en la ciudad de Clorinda. ¿Se acuerdan? La semana pasada presentábamos las otras localidades que también, tienen casos positivos, y queríamos ver cómo se iban a ir presentando estas localidades, su incidencia, es decir, la aparición de casos nuevos, con el correr de la semana. Vemos que todas estas localidades recién comienzan con casos positivos a partir de la semana 8, es decir, aproximadamente estamos en las primeras semanas de marzo. Y vemos que Pirané e Ibarreta, que son las que debutan con casos, con las otras localidades que debutan con casos en este año, vemos que en todas en general, si bien Pirané y Ibarreta son las que primero positivizan, las otras localidades, todas tienen un aumento, y luego comienza a bajar a partir de las acciones de bloqueo que se empiezan a realizar en cada una de esas localidades, vemos que en la mayoría comienza un descenso o se mantiene la cantidad de casos. Esto es lo que tenemos que ir observando semanalmente, cómo se van compartiendo, cómo se van comportando estas ciudades, y más ahora con esta Semana Santa, donde hay una importante movilización de gente, que es lo que queremos ver, cómo se van a ir desempeñando estas localidades con respecto a las infecciones nuevas. En cuanto a los fallecidos, lastimosamente, como dijimos, es la semana con mayor cantidad de casos fallecidos, figuran 50 y en el parte habrán escuchado 51, lo que pasa que uno de los fallecidos fue esta madrugada, y eso ya corresponde a la semana que estamos iniciando hoy, por eso son 50 fallecidos. Podemos ver que todos los grupos etarios ya, esto no lo estábamos teniendo, a partir de esta semana todos los grupos etarios presentan fallecidos. Vemos que en todos los grupos, mayoritariamente los hombres son los más afectados, lo que representa un 73,5% de hombres fallecidos contra un 26,5% de las mujeres. Vemos que la mayor cantidad de fallecidos, como siempre, lo tenemos a partir de los 60 años, y los hombres en el grupo etario de 60, 69, es el que mayor incidencia tiene. Con respecto a las ciudades de Clorinda y Formosa, podemos apreciar en verde, las barras verdes son los fallecidos de la ciudad de Clorinda, y en anaranjado, la ciudad de Formosa. Podemos ver que en la ciudad de Clorinda, en todos los grupos etarios, presentan casos fallecidos, mientras que en la ciudad de Formosa, comienza a partir del grupo o de la década de los 50 años, hasta más de 90. Resumiendo, podríamos decir entonces que en esta semana, sin 13, tuvimos 527 fallecidos, un número muy alto, muy alto, a lo que veníamos teniendo promedio las semanas anteriores, lo que totaliza un acumulado de 2.894 casos, lo que hace una tasa de positividad de 452 casos cada 100.000 habitantes, 14 fallecidos en esta semana, en total 50, lo que representa una tasa de mortalidad de 7,8 casos cada 100.000 habitantes. Aumentó dos puntos la tasa de mortalidad con respecto a la semana anterior. Y ahora, centrándonos en la ciudad de Formosa, así quedó el mapa de la ciudad de Formosa la semana pasada, así terminábamos la semana epidemiológica 12. Podemos ver que en esta semana, si bien no observamos la aparición de nuevos barrios, solamente un barrio tuvo un caso nuevo, pero no observamos que se haya dispersado, o sea, se siga extendiendo hacia la periferia, siempre lo que vamos a observar es que aumenta la cantidad de casos en cada uno de los barrios. Son 84 los barrios afectados en la ciudad capital y el barrio que más se vio afectado esta semana, con una importante cantidad de casos nuevos, es el barrio Centro o el barrio San Martín. Podemos observar el ranking de barrios, siempre el barrio República Argentina ocupa el primer lugar con 44 casos, si bien no fue el barrio que más casos tuvo, como dije, es el barrio Centro, que se está acercando al República Argentina, con 40 casos acumulados en total. En tercer lugar, encontramos al barrio San Francisco y luego sigue el barrio Mariano Moreno y el Guadalupe. Fue una semana difícil en cuanto a cantidad de casos nuevos, es el récord de casos nuevos positivos que hemos tenido, al igual que fallecidos. La vacunación viene llevándose con éxito en todas las localidades, pero como siempre digo, la vacunación tenemos que acompañarla de las medidas preventivas que siempre las repito y no me voy a cansar de decirlo, que son el uso del barbijo o tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel, ser responsables, ser responsables en cumplir estas medidas preventivas para poder darle tiempo a la vacuna que lleva su tiempo hasta que pueda surtir sus efectos beneficiosos, que no cabe en duda, que es así, pero debemos acompañarla con las medidas de prevención. Así que bueno, nada más desear unas felices Pascuas de resurrección en familia, recordar estas tres medidas preventivas en esta festividad de Pascuas para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias doctora por su informe sobre la semana epidemiológica. Señores periodistas, quedamos a disposición de las preguntas que ustedes formulen. Buenos días, la primera pregunta, perdón, la única pregunta es de Agustín Torres Díez, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Dado el contexto epidemiológico, ¿se estudian nuevas restricciones? Indudablemente que el cuadro epidemiológico de nuestra provincia, de la ciudad de Clorinda, de nuestra propia ciudad de Formosa y lo que es también muy preocupante el cuadro en toda la República Argentina, hace que haya reuniones constantes y permanentes de todo el fin de semana, analizando también en Buenos Aires, analizando el señor presidente con los gobernadores y con el jefe autónomo de la ciudad de Buenos Aires, analizando permanentemente aquí el señor gobernador con todo el staff, digamos, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, la marcha de la pandemia y indudablemente todo indica que ante este crecimiento de la pandemia se adoptarán en los próximos días algunas medidas para tratar de mitigarlas. Lamentablemente, en un día tan especial para todos los cristianos, pero es la realidad de lo que está ocurriendo, no solamente en nuestra provincia, en nuestra República, en el país hermano, en la República del Paraguay, en las vecinas provincias, a Formosa, en todos lados, en todos los lugares está la preocupación tremenda sobre nuevas cepas que según los epidemiólogos son muchos más agresivas y inducen a mayor mortalidad que las anteriores. Estamos todos preocupados por esta segunda ola que está azotando a la República Argentina y también estamos muy preocupados por todos nuestros comprovincianos a los cuales les deseamos una feliz y pronta recuperación. Doctor Gómez, por favor. Sí, para informar también con respecto a la situación epidemiológica que estamos atravesando en nuestra provincia y con el aumento inusitado de casos que estamos teniendo fundamentalmente en la ciudad de Clorinda donde vemos que no solamente que están siendo afectadas personas jóvenes que anteriormente no estaban afectadas inclusive con fallecimientos debemos anunciar que hemos hecho un estudio en conjunto con el Instituto Malbrán enviando muestras de toda la provincia. Hemos recibido una información del Instituto Malbrán y se ha encontrado la variante de Manaos en la ciudad de Clorinda. Así que esta es una información muy importante que nos indica que esta variante de la cepa de coronavirus la de Manaos justamente se caracteriza por ser más agresiva más contagiosa y afectar a personas más jóvenes. Así que se están tomando todas las medidas necesarias para contrarrestar el efecto de este virus entre ellos el anuncio que acabamos de hacer de la vacunación desde el año 1916 clases prácticamente en la ciudad de Clorinda cubriendo aproximadamente desde los años 45 en adelante 45 años en adelante. En realidad es de la clase en 19... ... ... ... 61-76 De la clase 1961 a 1976 que van a ser este día miércoles jueves y viernes inmunizados en la ciudad de Clorinda. Gracias. Gracias Aníbal. No habiendo más preguntas que hayan formulado los señores periodistas y con noticias que no son de las mejores quisiéramos no darlas nunca pero son noticias son reales y con políticas activas como la que está que ha indicado recién el señor Ministro nos despedimos de ustedes con provincianos en un domingo muy especial y muy particular de alegría de luz para todos los cristianos que hacemos extensivo a todo el pueblo de Formosa. Si Dios quiere mañana nos encontraremos nuevamente al mediodía para informar a ustedes el parte diario del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19 doctor Enrique Servian. Muy buenos días. Gracias.